Otra vez no me la vas a hacer amor Esta vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido